la crisis política y el cambio constante de autoridades no permitía que esto se concrete. Sí, es verdad, Nicolás, como tú lo has mencionado, el turismo antes de la pandemia ha significado el tercer generador de divisas en la economía peruana. En el año 2019 estamos hablando de cerca de 4.700 millones de dólares en divisas como producto de turismo, que lamentablemente como producto de la pandemia de la COVID ha visto limitado al 10% el flujo de turistas internacionales que tenía y prácticamente a la tercera parte el turismo interno. Estamos tratando de recuperar, efectivamente el pasado 13 de mayo, gracias a una gestión que propusiera el ministro Roberto Sánchez de Comercio Exterior y Turismo, se llegó al consenso con el Ministerio de Economía y Finanzas que era necesario hacer una prórroga adicional del reactivo, como nosotros conocemos, el año pasado, en el mes de marzo, se aprobó un dispositivo similar que permitió con el pago de solamente los intereses ampliar este periodo de gracia por un año más. Sin embargo, esto ha sido insuficiente, ya en mayo muchas de las empresas tenían que volver a hacer el pago de los créditos, pero se encontraban en una situación de insolvencia. Y seguimos en pandemia, ¿verdad? Y no se ha recuperado al 100% el sector, entonces se entiende, digamos, esta decisión. Ahora, para entender, y ojo a esta noticia, no solamente beneficia a los que se dedican al turismo, sino en general a las MIPES, ¿no? La diferencia, entiendo, es que en otros sectores se les prorroga por 24 meses el periodo de gracia, en el caso del turismo, 36. Precícenos, ¿es 24 a partir de hora y 36 a partir de ahora, o son 12 y 24 más a lo que ocurrió el año pasado? Es a partir de ahora, es decir, a partir de ahora tenemos 24 meses más para... De gracia. ...en general. Pagando solamente los intereses al banco. Entonces, aquellos que se dedican a otros rubros, digamos, van a empezar a pagar en el 2024, en mayo, por decirlo, mayo, junio y ahí en adelante. Y en el caso del turismo, el 25, el año 25, a partir de mayo, junio del año 2025. Así es, Nicolás, era totalmente necesario. Mira, te comento de que se estima, de acuerdo a lo que el MEP ha proyectado, que más de 407.000 empresas que han solicitado el reactivo van a acceder a este beneficio. Y de ese total, aproximadamente 20.000 son del sector turismo. Correcto. Que en este momento quieren reactivarse, pero efectivamente la demanda turística por toda la situación de la pandemia no lo permite. No lo permiten. Y otra cosa importante, porque siempre se ha tenido la creencia de que la gran mayoría de estas empresas son grandes. Yo te quiero comentar de que es todo lo contrario. La gran mayoría de las empresas que se han acogido al reactivo, más del 90% son microempresas. Y yo creo que esta medida era necesaria para evitar el quiebre de estas empresas y la pérdida de trabajo. Y lamentablemente, señora Zabache, muchas han quedado en el camino también, ¿no? No aguantaron, porque claro, se pensó que reactiva era la única solución. Y pues no lo era, pues porque lamentablemente seguimos en pandemia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Creo que fue importante cosas como el FAE Turismo, el FAE MIP y reactiva en su momento. En este momento, ya que se ha flexibilizado muchas de las medidas sanitarias, estamos persiguiendo también que la demanda tenga una reactivación a través de una mayor promoción. Estamos pensando, por ejemplo, en subsidiar paquetes turísticos para que se fomente la demanda, los feriados largos. Creo que en este momento tenemos que acompañar estas medidas con medidas de promoción. Para hablar de estas otras medidas y porque es un plan de emergencia del sector turismo, antes de ello, por favor, para terminar con el tema de reactiva Perú, hay un requisito, un candado que de pronto podría no facilitar a empresas que ya han estado recuperándose, pero que todavía es insuficiente. Vale decir, este requisito de que las ventas o la facturación sea 30% menor al año 2019, ¿no? 30% menor, pero digamos, si uno ha facturado 20% menos, se queda en el camino, ¿no? ¿Esto es ajustable, por usar un término? ¿Esto es negociable? Es importante aclarar este aspecto. Lo que nosotros solicitamos como requisito indispensable para acceder a este nuevo beneficio de reprogramación es evidenciar que en el año 2021, en comparación con el 2019, se había tenido una caída superior al 30%. Eso quiere decir que en términos nominales, si una empresa no ha alcanzado el 70% de las ventas que tenía en el año 2019, accede a este beneficio, es decir, las que ya están en proceso de recuperación, que tienen un nivel de facturación mayor al 70% en comparación con prepandemia, realmente ya evidencia que no necesitan ese beneficio. Pero la gran mayoría, y en el caso del sector turismo, Nicolás, estamos hablando de las dos terceras partes de las empresas turísticas que se acogieron a reactiva, necesitan este apoyo económico. Está por encima, se puede decir, de esas pérdidas de 30% con respecto al 2019. O sea, la estadística sí lo señala. La estadística señala que en el sector turismo, esto son las dos terceras partes, es decir, el 75% de empresas que se acogieron están dentro de este beneficio. Perfecto. Ahora, ok, estamos hablando de este rescate financiero, ¿no? Pero también el plan contempla apoyo económico, ustedes sí, algunos subsidios, ¿verdad? Facilitación turística, fomento de inversiones y promoción turística. Se habló en un momento, se solicitó también beneficios tributarios. ¿Está en el plan? Así es. El plan cuenta con cinco ejes principales. Y el primero es justamente son medidas de rescate financiero. Ya hemos logrado ampliar el FAE turismo por garantías adicionales a 400 millones de soles. Recordemos que hasta el año pasado se lograron colocar 215. Vamos a trabajar para que se pueda extender en todo el país, para que se pueda coberturar mejor a través de la banca de segundo piso. Es también una prioridad en el plan que el Mincetur, de manera consensuada con el sector, pueda plantear un proyecto de ley, porque esto solamente lo tiene que aprobar el Congreso, para fraccionar, suspender o exonerar algunos impuestos, al menos durante cierto tiempo, para darle oxígeno a las empresas para que se puedan recuperar. Pero las medidas de facilitación son igualmente importantes, porque estamos en un proceso de reactivación y necesitamos la mayor conectividad posible. Y, por ejemplo, está pendiente tratar con el MinSA, la eliminación total del distanciamiento de un metro que se exige en los aeropuertos, lo cual está haciendo que se limite la capacidad operativa. Hemos logrado gestionar más vuelos hacia Brasil, Polaris ya está operando en el país. Hay muchas empresas que están interesadas, pero si no hay la capacidad operativa de los aeropuertos para recibirlos, ¿cómo vamos a hacer? Hay que trabajar mucho en la informalidad. Ha crecido el país, siempre ha sido altamente informal, y se estima que en el turismo hay una informalidad mayor del 85%, pero en este momento es una competencia desleal para el formal que se quiere reactivar. Efectivamente, estamos también tomando mucha importancia en la gestión que se puede hacer en Cuela, a raíz del rumbe y de Machu Picchu, a raíz de la gestión que debemos fomentar para una mejor experiencia de turista. Hay muchas cosas en facilitación turística, como por ejemplo eliminar todos los requisitos. Entonces es importante la gran noticia del acceso a la información virtual a la tarjeta andina de inmigraciones aprobada últimamente, lo del tax free también. Y tenemos medidas de apoyo económico. Hemos el año pasado entregado en subsidios a través de Turismo Emprende, en el segundo semestre, cerca de 20.5 millones de soles. Esperamos hacer una entrega del doble de este año. Y en Somos Artesanía, 10 millones. Este año debe convertirse en 22 millones. Y necesitamos trabajar mucho en promoción e inversión pública. Nicolás, estamos trabajando con la cooperación internacional a efecto de generar adicionalmente al Fondo de Promoción y Desarrollo Turístico, que son estos 15 dólares que se cobran a los boletos aéreos y que sirve para hacer obra pública en turismo a través de Plan Copesco. También trabajando en deudamiento público en el orden de los 600 millones de soles para hacer obra en el país y dar trabajo. Y estamos también presentando un proyecto para modificar el decreto legislativo 923 del régimen especial de recuperación anticipada del IGB para hacer que las inversiones tengan un mínimo de 2.500 millones de dólares y no el doble como es el día de hoy que va a permitir llevar inversión privada a todo el país. Es decir, es un conjunto de medidas que lo que busca es generar inversión, generar demanda y sobre todo aminorar los costos para las empresas y facilitar la conectividad que son aspectos esenciales para que el turista tome la decisión de venir al país. Claro, porque no tiene sentido fomentar mayor turismo y que no tengamos la infraestructura adecuada, ¿no? O que haya demanda pero que no haya oferta. Es absurdo. Más bien incluso se podrán integrar nuevos operadores turísticos, quizá más pequeños. Usted hablaba de la informalidad, yo le hablo, quizá, ¿no? En medio de la necesidad por laborar, ¿no? Muchos empleos que se han perdido en la pandemia. Quizá se pueda, a ver, fomentar un poco más el tema del turismo vivencial, por dar un ejemplo, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas que tienen las condiciones, sobre todo en las diferentes regiones del país, de recibir turistas y que tendrían que ser básicamente capacitados, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además, recordemos, Nicolás, que el perfil de turista a nivel mundial ha cambiado. El deseo de cuidarse, de no contagiarse, de llevar una experiencia mucho más biosegura, tal cual, estar en espacios abiertos. En espacios libres. Y en ese sentido ya se han flexibilizado los aforos en espacios abiertos. También las medidas para el control del ingreso a los sitios turísticos monumentales. Y yo pienso que en este momento a eso apostamos, que podamos incorporar las comunidades que normalmente han sido relegadas para que puedan ofrecer una experiencia de ese tipo de turistas en espacios abiertos, el turismo, naturaleza y aventura, en el cual yo creo que el país puede ser potencia por las condiciones geográficas y naturales que tiene. Así que eso va a reconfigurar un poco la óptica desde el sector y la manera como vamos a intervenir los recursos a nivel nacional. Antes de hablar de, podría ser una actividad conexa, que tiene que ver con el artesano, porque hay una ley, una nueva ley de artesano y el desarrollo de la actividad artesanal, a propósito de Somos Artesanía, esta estrategia para reactivar y promover la actividad artesanal, que da mucho, también mucho empleo y genera ingresos. Y digo conexa porque, claro, el turismo, bueno, se puede vender en línea, se puede vender de muchas formas, pero creo que conecta una con otra, ¿verdad? Uno viene turismo, ve la artesanía, compra y se llevan sus artículos al extranjero. Cosas muy bonitas, de gente muy talentosa, ¿no? Con mucho arte. Pero antes de hablar de eso, quiero, quiero, este, absorber dos dudas. La primera, y se generó toda una controversia, ¿verdad? Con respecto a los protocolos. Se entiende que hoy en día todo es transversal y todo es articulado con diferentes sectores. Le digo esto, ¿por qué? Porque el turista extranjero entra con dos dosis de vacuna. Sin embargo, aquí, para ingresar a establecimientos, para hacer turismo, digamos, para disfrutar el turismo, además de los espacios abiertos que ya usted mencionó, se necesita de tres dosis. ¿Cómo hacemos? Es verdad lo que tú señalas. En efecto, un turista que viene al país no puede estar permanentemente haciéndose pruebas si es que no se ha vacunado. Y nosotros entendemos que en su momento estos fueron medidas para promover la vacunación. En este momento, y en muchas regiones, se ha superado el 80%, inclusive se ha flexibilizado en el último decreto supremo la posibilidad del uso de la mascarilla en esos casos. Yo estoy totalmente convencido de que en la medida de que este proceso avance, y que el país esté mayor protegido en términos del avance de la vacunación, muchas de las medidas que inicialmente acompañaron la declaratoria de esta emergencia se van a flexibilizar, como sucede en el mundo. Hoy, si tú vas a México, si vas a República Dominicana, simplemente te exigen una prueba ni siquiera molecular, sino una prueba antígena al ingresar y a salir, que es más, los mismos operadores te aplican. Necesitamos volver a ser competitivos en turismo. Ya, pero la cartilla de vacunación, señora Zabache, ¿no? Seamos claros, porque es incómodo que un turista venga, entra al país y al final no puede ingresar, no sé, a un centro comercial, por decirle algo, porque no tiene las tres dosis. Es absurdo. Sí, totalmente convencido de eso. ¿Se ha hablado con el sector salud al respecto? ¿Hay alguna forma de pronto de evitar esto? Sí, es verdad. Tenemos abierta una mesa permanente con el sector salud para ver cómo esta preocupación que hay efectivamente por la sanidad y por el estado de salud de todos los peruanos no colisiona también con la posibilidad de ofrecer mejores condiciones a los turistas para visitar el país. Recordemos de que, como te he mencionado, en otros países estas medidas han sido superadas largamente hace tiempo y yo creo que poco a poco vamos a reactivarnos. Es verdad, no pueden haber contradicciones como las que tú has señalado y estoy seguro de que en estos diálogos vamos a lograr mejorar o tener avances en el corto plazo. Ojalá que así sea y que esto ya se... Porque lo que genera más bulla, más ruido, incertidumbre y aquellos que pronto planean venir al Perú dicen pero y ahí me meto en problemas, es una incomodidad, mejor evito. Afortunadamente han cesado las protestas sociales que afectan mucho también al visitante. Entonces, en ese sentido vamos bien. Para terminar, y más que precisión, diría una reflexión. Se está trabajando de cara a lo que será la entrega del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez, ¿verdad? Porque en el 2025 vamos a tener un primer terminal aéreo moderno, más grande, más amplio. Vamos a poder recibir aviones que de pronto ahorita no se puede porque son muy grandes, porque requieren otro tipo de pistas, en fin. ¿Cómo estamos en las estadísticas ya generales sobre el ingreso de turistas? Entiendo que el objetivo de este año, por favor, corríjame si me equivoco, es un millón de turistas extranjeros cuando ya estábamos por los cuatro millones o me equivoco? Digo, ¿antes de la pandemia? Antes de la pandemia alcanzamos 4.3 millones en el año 2019 y en efecto hubo una caída multa producto de la pandemia. Hemos cerrado el año pasado con 444.000 turistas, es decir, la décima parte de lo que teníamos antes de la pandemia. Nuestras expectativas o proyecciones indican de que largamente vamos a superar el millón este año, pero con la reciente apertura de la frontera portana y recordemos que tan antes de la pandemia estaba casi el 27% de los turistas extranjeros que llegaban al país. Y en este momento, por las estadísticas que tenemos, los ingresos a través de la frontera en Santa Rosa ya llegan al 30% de prepandemia. Es decir, yo creo que fácilmente podríamos llegar al millón y medio a fin de año, vamos a trabajar evidentemente por más. Pero ya en el primer se ha evidenciado una tendencia a la mejora. En este primer cuatrimestre, es decir, de enero a abril de este año, hemos recibido 371.000 turistas, lo cual todavía está en un 25% de prepandemia. Este año la apuesta es superar el 33% de lo que teníamos en turismo receptivo. Y en turismo interno, Nicolás, teníamos 48 millones, lo contabilizamos en número de viajes antes de la pandemia y hemos cerrado el año pasado en 15 millones. La apuesta es, en el plan se señala, 25 millones este año, pero yo creo que con las medidas de promoción y todo lo que hemos comentado, creo que largamente podríamos superar 30 millones de viajes por turismo interno, lo cual ya es más del 50% y es un buen indicador en comparación con otros países. Estamos un poco retrasados, yo creo que en virtud de que la flexibilización de estas medidas sea un poco tarde, pero yo creo que hay que caminar mucho más rápido para lograr el objetivo de recuperar plenamente... Que así sea, que así sea, porque se necesita. Brevemente, toda esta información que hemos abordado en esta conversación, ¿dónde la pueden encontrar los operadores turísticos grandes y los pequeñitos que ahorita están en incertidumbre, que de pronto no se enteran si es que no ven la edición matinal de TV Perú Noticias? Rápidamente, toda esta información condensada del plan de emergencia, también el último reactiva, la pueden encontrar en las redes sociales en Facebook de Mincetur, Mincetur Perú, pero también en la página web que es www.mincetur.com.p y encantado de absorber toda consulta desde el Ministerio para que, claramente establecido entre nuestros operadores, emprendedores turísticos, los artesanos, las posibilidades que desde el Estado se están trabajando para una pronta recuperación de turismo. Gracias, señor Zabache. Muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, señor Nicolás. Eduardo.